Nosotros estamos enlazados telefónicamente con el señor Gregorio Rojas, que es sabido por todo el Perú, reconocido como el representante de la comunidad de Fuera Bamba, quien ha estado sentado con los representantes también del Ejecutivo y llegaron a un acuerdo. Bueno, vamos a conversar con él sobre estos temas. Señor Gregorio Rojas, muchas gracias por su comunicación con nosotros. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días, bienvenido. Y saludar a todos nuestros países, a todos los dirigentes de organizaciones de las comunidades campesinas del Perú. Y también saludar también al señor ministro, a los ministros, y también a todos, también en el distrito de Estalobacho, en la provincia de Cotabamba, en la provincia de Apurila. Hoy día me encuentro acá, en el distrito de Estalobacho, señor autorista. Muchas gracias. Bueno, definitivamente veíamos con muy buenos ojos el diálogo establecido, la actitud de diálogo, que además forma parte de la tradición de la comunidad, ¿no? Porque la comunidad ha venido conversando mucho tiempo atrás, ha sido un buen ejemplo en cuanto a lo que es la aceptación de la actividad minera y, por supuesto, los derechos que corresponden. Sin embargo, señor Gregorio Rojas, luego de este primer encuentro y este primer acuerdo, nos preocupan versiones como la del señor Jorge Paredes, el abogado de la comunidad, que asegura que usted fue encerrado, ¿no? Prácticamente cohesionado, o cohesionado para firmar un acuerdo. ¿Fue así? Nosotros hemos escuchado al ministro del Solar decir que no, que usted estuvo siempre presente o acompañado de su abogado. ¿En qué circunstancias usted ha firmado este acuerdo? Bien, señor Luis, a ver, quiero aclarar, ese acuerdo, ese acta se firmó, es mi, o sea, que como dirigente, como representante de la comunidad y de los propietarios, de los 600 propietarios, he firmado para liberar la tía de los, algo que a través de nuestra propiedad, algo de 15 kilómetros, solo de esa propiedad he firmado para que se libere la tía, para que pasen los carros de la empresa y me deje las balas, pero sin embargo faltaba consultar al pueblo de, a los propietarios y hoy día tengo una, hoy día tengo una asamblea general con los propietarios de los adicionales comuneros que son, entonces ojalá hoy día también que haya un resultado bueno, porque ayer también había un resultado bueno también en el distrito de Calabacho, en la provincia de Cotabamas, en región Apurima, que hoy día también es en región de Custo, que es, en fondo ya había dicho. De acuerdo, entonces, ¿cómo podemos explicar estas expresiones del señor Paredes? ¿Piensa usted, señor Roja, que quizás haya algún otro interés que lo quieran a ustedes autorizar por parte de este señor Paredes? ¿Cómo podemos interpretar el hecho de que el señor Paredes diga que usted fue encerrado, como que cohesionado a firmar un acuerdo? Sí, pero yo quiero ser claro también, no, mi persona tampoco lo puedo mencionar a otras cosas porque si he sido presionado, sí, ¿por qué? Porque la empresa MMG Las Bambas, los representantes del proyecto de la empresa, me dijeron y le está aprobando también que la empresa puede pararse siquiera dos años, seis meses, sí se puede suspenderse. También me dijeron que nosotros en la comunidad de Fuerabamba tendríamos la culpa que estaría perdiendo millonadas y millonadas, que estaría perdiendo MMG Las Bambas, seríamos culpables de todos los trabajadores, es una cuestión que nos hicieron a nosotros, entonces en eso sí, presión había, no puedo negar también eso. Bueno, pero usted sí estuvo acompañado de su abogado en todo momento, ¿verdad? Sí, estábamos acompañado de mi persona, solo mi persona nomás, pero como dirigente, pero yo no sé, porque ese asesor que me contraté también es por horas nomás, no fue por, no, no conoce la tema que nosotros estábamos llevando. Pero usted en todo caso ratifica su voluntad en los términos que firmó ese acuerdo. Mi persona ratifico y esa ratificación hoy día va a ser llegar al pueblo, a los posicionarios o a los dueños, hoy día creo también se va a ratificarse también mirando una asamblea y en la tarde, a las cuatro de la tarde ya tendríamos, a las dos, una de la tarde ya tendríamos un resultado totalmente claro y contundente. Nosotros deseamos, señor Rojas, que esta reunión llegue a buen puerto, que la comunidad comprenda las necesidades que tiene el país y los beneficios directos que también tiene que recibir la comunidad como corresponde. Así que esperamos que usted tenga toda la libertad de explicarlo con toda claridad y no se escuchen estas voces como la del señor Paredes, que lo único que hacen es interferir, lo desautorizan a usted, porque eso es lo que está haciendo, por eso el presidente del Congreso de la República ha llegado a decir que si usted ya no es el representante hay que buscar a los otros representantes. Usted es el representante de la comunidad, señor Rojas. Eso está ratificado, ¿no? Sí, exactamente mi persona, soy el representante de la comunidad y el señor Jorge Paredes es también, es por su medio de él, es lo que hemos llegado también a estos diálogos con los ministros, con todo, porque nos han sugirido buenas palabras, porque sí lo conozco hace poco tiempo, no lo conozco mucho tiempo, cuando estaba encarcelado a mi persona. Entonces, desde ese momento lo conozco al señor, no lo conozco a mucho punto y tampoco ha sido presentado a la comunidad, porque ni persona y unos cuantos dirigentes nomás lo conocemos, entonces, no lo conoce todavía el pueblo, perdón, el pueblo de la comunidad de Fuera Bamba. Y también quiero mencionar que hoy día, el día estábado que hemos tenido, una reunión con la empresa, es solamente para tratar día a día, que hemos tratado con la empresa y con la comunidad, nomás había, falta conversar con el Estado peruano, con el Ministerio de Trabajos y Comunicaciones. De acuerdo. Ahora, para el jueves se espera que ya esté liberada la carretera. ¿Esto va a ser así? Sí, sí va a ser así. Es solamente que nosotros debemos tener, ¿y por qué queremos? Y todos buscamos y todos apostamos por la minería, pero queremos la minería un responsable y el Estado, a todas las minerías que estén aquí atropellando a las comunidades que estamos apostando por la minería. En eso estamos de acuerdo todos, señor Rojas. Y bueno, yo conversando con usted puedo darme cuenta que usted es una persona abierta al diálogo con el que se puede conversar y por eso nos preocupa mucho que hayan estas interferencias, como por parte del señor abogado Jorge Paredes. Él es un abogado de ustedes. Él es un asesor, sí, pero también es alguien que tiene que cumplir lo que ustedes disponen. Entonces, mi mejor consejo que yo le puedo dar, señor Rojas, y con toda buena voluntad, es que le diga al señor Paredes que se ajuste más bien a sus planteamientos, a los suyos, y que no pretendan ellos manipular a ustedes, los dirigentes, que son quienes tienen la autoridad, y al pueblo, finalmente, a la comunidad, que son quienes toman las decisiones finales. Sí, quiero decir, mi persona siempre, nosotros hemos buscado en los nueve meses, hasta hoy hemos buscado el diálogo, el abierto para conversar con la minera. Mis asesores que están en la cárcel, ellos también siempre han buscado ese, pero lamentablemente también eso ha pasado. Pero hoy día, el Estado peruano está reconociendo que han errado en esa propiedad, en todo el corredor, sin consultar la previa, han abierto la carretera, y nos han denunciado por extorsión y por criminalización, simplemente por reclamar. Y nosotros también lo debemos hacer, y el Estado peruano y la empresa están reconociendo los errores. ¿En qué motivo nosotros hemos errado haciendo criminalización? Entonces, hay que ver esas cosas también, señor Benita. Claro que sí, esperemos que el Estado, bueno, el Estado usted sabe, ahí existe la separación de poderes, ¿no? Entonces, una cosa es el Ministerio Público y el Poder Judicial, y otro es el Poder Ejecutivo, y ahí no puede haber interferencia, ¿no? Entonces, esperamos que los señores, los abogados que se encuentran en este momento detenidos, pues hay una investigación que tendrá que esclarecerse. De acuerdo, pero por otro lado, el Ejecutivo está conversando con ustedes, y esperemos que lleguemos a un buen puerto, en bien de todo el país, señor Rojas, incluyendo, por supuesto, a la comunidad, que son peruanos, como todos nosotros. Ya, listo, gracias. Muchísimas gracias a usted, y esperemos que le vaya muy bien, entonces, en las diligencias de estos días. Estuvimos conversando, entonces, con el señor Gregorio Rojas.